Un inmigrante esperaba cruzar la calle frente al albergue Osanam el domingo pasado, pero en lugar de eso terminó usando su entrenamiento como bombero para salvar la vida de los heridos en dicho accidente. Regresamos una vez más con Santiago Caicedo, quien se encuentra en vivo desde el albergue Osanam. Santiago, tú pudiste platicar con el bombero antes de entrar en acción. ¿Qué fue lo que te dijo? Marianela, muy buenas tardes. Pues el bombero estaba parado aquí mismo en esta esquina. Estaba metido en el centro Osanam y dijo que ya estaba cansado de estar metido allá adentro y quería trabajar. Entonces se paró aquí en la esquina para esperar que pasara un obrero que lo pudiera recoger para hacer algún trabajo y ganarse algún dinero. Y en ese momento volteó, vio una camioneta pasar por allá y todo cambió en un instante. Escucho el motor y yo me volteo y justo el carro le pasa a ellos indiferentemente. Brian Pineda no lo pensó dos veces. Yo entré el viernes acá a Estados Unidos con la ropa que cargo puesta. Entonces me la vuelvo a poner y rápido le arranco a él la camisa y hago el torniquete. Ahí lo aprieto, lo aprieto y creo que justamente estaba él ahí. Y bueno, ya como lo dejo estable porque lo veo bien, solo sin la pierna, me voy a atender a los demás, a revisar quién está consciente. Pineda era bombero en Mérida, Venezuela. Dejó su vida allá para pedir asilo en Estados Unidos, como miles de sus compatriotas que han entrado al país en las últimas semanas. Por ahora no puede sacar las imágenes de lo que pasó el domingo. Llegaron el viernes y llegaron y ellos no estábamos haciendo algo malo. Tal vez aquí, claro, lo diferente fue que ellos se sentaron en la banqueta, digámoslo ahí en la acera. Pero... Marianela, la meta de este bombero es continuar su carrera aquí en Estados Unidos. Mientras tanto, ya hablamos con el municipio de Brownsville y su servicio de transporte público. Esta parada de autobús al frente del albergue sigue fuera de uso. Sin embargo, las personas pueden usar los otros puntos, las otras paradas en esa misma calle. Pudimos revisar y podemos verificar que esta ruta sigue funcionando. Marianela. Santiago, regresando un poco con esta persona, este bombero que usó su conocimiento para ayudar a los inmigrantes, ¿pudo ayudar a otras personas que se encontraban también ahí? O sea, ¿qué va a hacer aquí cuando ya llegue a su destino en Nueva York? Creo que fue lo que dijo que iba directo a Nueva York. Pues, Marianela, cuando él me estuvo conversando sobre la situación, él entró en tanta... En un momento de emoción, pero de querer ayudar inmediatamente, ayudó a ese señor que desafortunadamente perdió su pierna, pero al rato, en unos minutos después, se dio cuenta, caminando más hacia allá abajo, que hubo más personas que ni se dio cuenta que hubo más personas lanzadas en el aire y que necesitaban ayuda más hacia el fondo. Por eso, él recapacitó y continuó ayudando a las personas que estaban alrededor y usar su entrenamiento de Venezuela aquí mismo en Browns, o Marianela. Ahora, Santiago, mencionaste algo de la parada de autobús que tienes, que donde te encuentras tú y donde sucedió este accidente de que ahorita no está en funcionamiento. ¿Has podido hablar con las autoridades de cuál va a ser el futuro de esa parada? ¿Si la van a ampliar, van a reacomodar la estructura o se va a quedar como está? ¿Cuál es el plan hasta ahorita? Marianela, le pregunté eso a los funcionarios y al portavoz de este municipio. Él me dijo que sí están analizando qué hacer con esta parada y trabajando también en conjunto con el centro Ozanam, pero no me pudieron dar más detalles de lo que van a hacer o no van a hacer con esta parada, pero definitivamente es algo que están analizando por la seguridad de las personas que usan esta parada de autobuses. Marianela. Muy bien, Santiago, gracias por tu información. Te pedimos que si sabes más datos al respecto sobre este caso, que nos volvamos a enlazar contigo. Gracias.